Hola amigos, pues aquí quería mostrarles esta aplicación que es muy buena para los que tienen un iPhone y Blacklist es una aplicación muy buena desde mi punto de vista, sirve para crear una lista negra de llamadas a ver, te pongo un ejemplo, es decir, si por ejemplo, tú quieres que un número no te llame o cuando te llame le de tipo de información de que no está que no está activado tu teléfono, que no está encendido que no está encendido o simplemente para evitar que te esté molestando que te llame en cada instante o incluso para tu novia que te anda llamando, pues bueno, con esta aplicación la pones en lista negra pones un número en lista negra y entonces ella cuando te llame no pasará la llamada, se quedará como cuando está el teléfono apagado entonces esta aplicación es muy simple y yo ahora te voy a hacer un ejemplo me voy a hacer una llamada normal como ves, la llamada entra normal, ¿no? como ves, la llamada entra normal, ¿no? bueno, con la llamada entra normal, ¿no? con esta aplicación vamos a bloquear este número de teléfono puede ser útil para las personas que tienen hijos o familiares ya que también puedes activar la función de sólo realizar llamadas a ciertos números de teléfono por ejemplo, bloqueas la aplicación teléfono y con esta aplicación pues creas una lista nos vamos a centrar en esto en esto que es la lista negra y la lista que puedas realizar para llamadas, ¿no? les recuerdo que esta aplicación tiene una contraseña se puede establecer una contraseña para activar cuando le des clic a la aplicación al abrir te pido una contraseña, ¿no? para más seguridad para los menores y todo eso vamos a crear bueno, acabo de realizarme una llamada y sí que entra, ¿no? por ejemplo, dice bueno, no les he mostrado, perdón le damos aquí en blacklist crear una lista negra general blacklist y aquí arriba tiene un icono de añadir, ¿no? le damos a añadir y dice desde dónde quieres desde contactos, llamadas recientes o sea, un número que quieras en específico no simple tiene que ser contactos desde llamadas recientes alguien que te llama constantemente y no quieres que te moleste mucho pues bueno yo le voy a dar desde contacto ya que para realizarles este test sólo he aplicado un número, ¿no? selecciona en el número dice, ¿qué número quiero bloquear? este le doy ahora a guardar arriba en la pestaña ya está el número y el nombre se me está en lista negra entonces ahora les voy a hacer les voy a hacer la prueba que les he hecho hace un momento normal me voy a volver a llamar como ven la llamada no ha entrado y pues esa es la aplicación es una aplicación muy interesante para ciertos momentos cuando ustedes no quieran que les moleste o bien su novia o si tiene un familiar pequeño con un iPhone y quieren controlarlo un poco más pues esta aplicación es muy útil te bloquea las llamadas entrantes por lo cual e incluso los mensajes y todo ustedes tienen que interactuar con la aplicación ver ver sus opciones y todo, ¿no? pues ahí les dejo la aplicación es una aplicación excelente y muy buena ¿ok?